Así que vamos a presentar con su nuevo éxito, Los Reyes de la Bachata, conmigo, Aventura. Me someto a los instintos, convenciéndome sus gestos, Y mi juicio es el error. Mi futuro está en sus manos, y si acaso es un pecado, ¿qué le voy a hacer? ¿Cómo puede ser tan bella que la de desenvenenarme con su dosis? Ella tiene un tóxico agridulosa sustancia de mi amor Tiene el control Su maldito veneno que viene en frasco de besos en potecitos de miel Venga, usa el sentido, soy un iluso perdido que vende el alma por la sensatez Por su maldito veneno, esto se va con el peor y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego, a derretir este hielo, no moriré por una mujer ¡Mayora! ¿Tu grupo favorito, mami? Cupido, no te entiendo, a las rejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Se fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya lo ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, dentro de nuestros sueños ¡Vamos! ¡Necesito sentir los laminos esta noche! ¡Con las manos arriba! ¡Vamos! ¡La República Dominicana! ¡La gente de Cuba! ¡Puerto Rico! ¡Salvador! ¡Colombia! ¡México! ¡Latino! 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 I don't need no love In my life I don't need no love